Bienvenido a todos y a todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno, últimas noticias sobre el Dragon Ball Legend, ya tenemos mantenimiento anunciado mañana se viene nuevo contenido al Legend, se viene un personaje nuevo, ya tenemos el próximo villano lo vamos a ver todo en este vídeo. Antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros, si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos, tendrían la insignia especial en los comentarios y los emojis facheros facheritos para los directos, además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de Fusiones, un saludo partito Joel Ulloa, Yagel, Daniel Sánchez, Luis Fernando Madrid Dani Rodríguez Sacedo, Manuel Rodríguez y Fabiano Ton Ruiz, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a los miembros de Ultra Ego un saludo para Diego Venguez, Joker Serius, Wilmer Tojín, Alfred Montalvo y Bata Perros, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros del Modo Bestia, los miembros cojan Modo Bestia un saludo para Cristian Pepo, Emil X, Bruno Tellería, Sanks y Luis Carlos, pues muchísimas, muchísimas gracias a todos, bros agradecido y ahora sí, vamos con el vídeo, importantísimo que antes de nada pues cheque si estás suscrito no al canal, bro obviamente si no estás suscrito al canal, pues suscríbete y activa la campana para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de todo lo que sucede en el Legend, ¿no? bueno, antes sí que han puesto mantenimiento anunciado, ¿vale? pero no sé por qué no aparece ahora en las news ¿vale? no sé por qué, pero ahora no me aparece que se viene mantenimiento, pero en teoría sí que salía antes no sé, igual lo han quitado para poner otras cosas de las news por cierto, ayer el juego se actualizó a la versión 4.8 estos son los fallos que corrigieron y bueno, cabe decirte que el mayor error que tiene la aplicación ahora mismo es que si llevas un ratillo jugando pues se te crasea la aplicación y se te cierra, ¿vale? a mí en directo ayer también se me cerró una vez, así que ese problema pues por lo visto no lo han corregido, así que así que, así que, el problema más gordo y no lo corrigen bueno, vamos con bastantes cosas que comentar vamos con lo primero, que lo primero va a ser lo más destacado que es el nuevo Metal Cooler, han puesto un tráiler nuevo, ¿vale? realmente siempre me gusta contar un poquito un poquito de anécdota esta mañana cuando me he despertado aquí en España que es cuando por la mañana es cuando ellos anuncian pues estas previas, ¿no? y no había visto la previa de ningún Zenkai porque esperaba esta semana un Zenkai os dije, digo, es probable que sea un Zenkai que se va al Battle Gaulet del Gohan del futuro, ¿vale? y siempre que se va a un Battle Gaulet nos meten otro e incluso es posible que incluso puedan llegar a meter algún Zenkai mañana, ¿no? pero bueno, os dije, digo, si no meten ningún Zenkai pues ya tocaría un personaje free to play, ¿no? que yo mismo os dije que en la campaña, ¿vale? de esos tres personajes que nos faltaban por ver os dije que uno probablemente podría ser free to play pero pensaba que llegaría primero el LF y luego el free to play, ¿no? bueno, pues finally se viene un nuevo Metal Cooler, ¿vale? de color azul que tiene una animación de hace dos años equis tremendo bueno, ya sabéis que los personajes free to play ya habéis visto su cartita verde totalmente reciclada su especial move totalmente reciclado, ¿vale? simplemente lo que han hecho es un art card nuevo que haga este Metal Cooler otro tipo de cosa y ya estaría, ¿no? y este es el tercer personaje de esta campaña honestamente faltan dos te digo que uno de ellos sí o sí debe ser LF y me imagino que lo anunciarán en Reveals ¿vale? y el otro no te sé decir cuál será no sé si será un Ultra no sé si será un Stream no sé cuál será la verdad ni yo lo sé ni lo sabe nadie déjame en los comentarios qué piensas tú qué dos personajes quedan lo que tampoco me cuadra es la fecha que ellos nos dicen ¿vale? porque nos dicen que dura hasta Octubre y me parece mucho tiempo para simplemente un par de personajes nuevos más pero bueno veremos qué es lo que sucede ¿no? bueno aquí tenemos el evento de Metal Cooler evidentemente es un personaje como he dicho free to play es de color azul vale va a ser de energía tipo de lucha tiene el arco de las películas tiene saga friend of the movie tiene Tag Raging unión estirpe maligna que sería lo enemigo gigantesco que sería Powerful y evento limitado que bueno pues esto lo tienen todos los personajes free to play ¿vale? en cuanto a la main ability carisma malvado roba una carta del especial move 20% de recuperación de la vida y el ki propio en más 50 siguiente daño de especial move inflingido 50% y tiene drag o speed level 1 que les da las cartas más rápido por 30 com y debe transcurrir 20 com para tirar la main la main ability bueno propia que sería la cartita verde liberación del ki de ataque que ya habéis visto una animación super hiper mega reciclada ki más 30 dice que roba un máximo de dos cartas al azar al ejecutar cuando tienes tres cartas o menos o sea que te tropea carta ok perfecto siguiente daño de especial move inflingido más 50% infunda al enemigo daño recibido más 30% esto es su carta verde por 10 com ¿vale? Z ability pues le da Z ability a a estirpe maligna que sería loe a evento limitado y también le da powerful opone así que oye mira para los que notaremos al freezer revival azul pues aquí tenemos la opción de este metal cooler free to play ¿vale? cuando entra al campo de batalla se da un 90% más de daño daño recibido menos 40% daño de especial move más 50% inamovible parece que va a ser un personaje que va a estar un poquito centrado en hacer daño de especial move coste de energía menos bueno coste de de las cartas de energía menos 5 y dice que infunda los siguientes efectos cuando aciertas con una carta de strike o con una carta de blast daño infligido propio más 10% esto está bien destrucción de una carta del enemigo del enemigo al azar y también infunda al enemigo recuperación de salud recibida menos 20% por 20 com como degradación de habilidad y cuenta regresiva para la destrucción que esta sería otra infunda los siguientes efectos al entrar en la lucha daño recibido propio menos 20% o sea esto es la defensa realmente velocidad de robo de cartas más 1 tiempo de espera menos 2 3 veces para los aliados que tengan steed pemalina power floppers o evento limitado y dice que infunda a todo el enemigo daño recibido más 20% por 15 com como degradación de habilidad y también infunde bueno pues que le salgan las cartas más lentamente a rival menos 1 y dice que infunde los siguientes efectos según según el tiempo que transcurra en la lucha cuando pasen 2 com te recupera aquí en 20 y le quitas 10 al enemigo si pasan 5 com te recuperas 30 y le quitas 10 al enemigo y si pasan 8 com te recuperas 40 de aquí y le quitas 10 al enemigo por cierto no ha faltado ver el especial move destrozo fijado inflige gran daño de explosión al enemigo inflige a todo el enemigo tiempo de espera más 3 por 15 com como degradación de habilidad al acertar y también tiene blast armor su especial move bueno pues este sería el metal cooler de color azul mañana ya podemos farmearlo también estaré esta medallita que la podremos cambiar por algunas cositas vale y aquí nos dice donde se obtienen las misiones obviamente su evento y en el mercado para intercambiar las medallas también y luego aquí una cosa curiosa porque dice futuros eventos los otros 6300 estos futuros eventos no sé los que son y estos futuros eventos que son otros 3000 pues seguramente sea el evento de full power battle vale también nuevo equipamiento que aparece aquí metal cooler es un bench de hp siempre hacen lo mismo vale ps básico esto quiere decir que bueno tendría más vida máxima daño del especial move evidentemente porque un personaje que parece que está centrado en hacer daño de especial move y ataque de energía básico 20% vale bueno en el mercado pues también podemos pillar goma rising soul etc bueno un metal cooler que bueno sabor agridulce sabor agridulce vamos con más cosas ya ha empezado el battle royale vale y no puedes como ya vimos no puedes jugar cuando tú no puedes jugar cuando tú quieras vale tienes que jugar a las horas que el battle royale establece no pero sí que ya podemos ver obviamente la tienda del mercado vale es decir que hay solo 300 cristales aquí hay bastantes quejas porque en otras ocasiones cuando ha venido un battle royale han sido 1000 cristales vale y en esta ocasión honestamente son 300 porque bueno cuando anunciaron la primera vez ese reveal si leímos todo lo que ponía en las news ellos dijeron que este evento iba a ser más recurrente es decir va a venir más entonces creo que por eso simplemente han puesto 300 ¿no? de hecho también son solo 10 combates si no me equivoco así que bueno sinceramente no hubiera puesto 300 sinceramente hubiera puesto la mitad 500 ya que son solo 10 combates y va a ser más recurrente es decir probablemente el battle royale pues el mes que viene sí o sí si no antes deberíamos de volver a verlo ¿no? técnicamente cuando ganas una batalla en el battle royale te dan una medallita de esta así que bueno técnicamente tendrías que conseguir 6 6 medallitas de estas es decir tendrías que ganar de esos 10 combates 6 pues para llevarte estos 300 estos 300 también te digo que si tienes más de 20.000 cristales guardados creo que no puedes comprar los cristales que aparecen aquí si no me equivoco ¿no? y bueno luego pues tienes también opción del Z-Power tienes opción de Z-Power de Freezer Full Power el mensaje del PvP pues si obviamente gomas, tiques y todo esto que no merece la pena o sea sinceramente lo que más merece la pena son los cristales o el Z-Power ¿vale? entonces en cuanto al Battle Royale pues es lo que te he comentado tienes que jugar a una hora concretamente ¿vale? por ejemplo ahora si me dejaría jugar ¿vale? a partir de la 1 hora española hasta las 4 de la tarde aquí hora española pondrá la hora en tu país a partir de las 9 ¿vale? o sea luego a las 4 ya se cierra ya no se puede jugar y luego a las 9 se puede volver a jugar hasta las 1 y luego ya pues a las 3 de la mañana hora española hasta las 7 se podría volver a jugar así que tienes que entrar en la hora que ahí te marca ¿no? si no sabes qué equipo hacerte de Powerful lo ponen pasate el vídeo que subí hace poco que te digo mejores equipos posibles que te puedes llevar al Battle Royale bueno más cosas boletín información del equipo de desarrollo dice que agradecemos el apoyo constante de todos nuestros jugadores esto es importante hemos recibido numerosas opiniones de los jugadores acerca de la actualización efectuada el 24 del 8 si han recibido realmente numerosas opiniones creo que habrán recibido bastantes quejas por parte de la comunidad de esta actualización tan lamentable que han hecho básicamente nos dan menos cristales que antes y no ha gustado nada también esos craseos realmente ha sido un update en mi opinión malilla no ha sido un update muy bueno dice que en cuanto al comportamiento de los rivales controlados por la CPU y el valor del daño causado por los ataques rápidos en la actualización del 31 del 8 se llevó a cabo se llevó a cabo un ajuste integral por otra parte en la actualización 7-9 tenemos previsto efectuar los siguientes ajustes de equilibrio vale están toqueteando yo creo que ellos no saben que es lo que tienen que hacer esa es mi opinión mi opinión es que ellos no saben no saben si ponen que el quick dag haga más daño que haga menos daño que sea más rápido que sea más lento no saben ellos están mirando a ver qué es lo que dice la gente qué es lo que quieren están mirando a ver cómo juega la gente y entonces ya pues se van toqueteando y bueno dice que durante ese periodo no se puede utilizar la destraza propia ni que todo esto entenderlo es que no me he enterado de nada o sea lo he leído todo dos veces y no me entero de nada esto es cuando estábamos en la escuela y estábamos aprendiendo a leer y te leías un texto y decías no me he enterado de nada no entiendo pues esto es igual porque se explican tan mal que no entendemos nada pero lo veremos cuando se actualice antes hacía más daño el quick attack luego lo bajaron hacía menos daño después y ahora todo lo van a cambiar otra vez en fin ellos dicen que tras observar el equilibrio del juego estudiaremos efectuar en actualizaciones posteriores ajustes tales como aumentar la potencia del ataque rápido o la probabilidad de golpe crítico pedimos disculpas por haber publicado información incorrecta previa a las actualizaciones que pueda haber causado confusión en nuestros jugadores ellos mismos te piden disculpas de que nos han dado información errónea y es lo que os digo primero dicen una cosa luego dicen otra mañana van a decir otra no saben ni lo que hacer sinceramente te lo digo y yo ya estoy un poco cansado de estas cosas y la verdad que es un sistema que como te he dicho como se dice por aquí por España ni fun ni fan la gente sigue campeando he visto gente que si lo hace eso mucho el quick attack el quick dash y otra gente que no hace eso absolutamente nada una o dos veces en la partida nada relevante así que bueno en cuanto a en cuanto a lo de la RP del rating match vale que eso también hay gente que me lo ha preguntado y hay gente que me ha dicho que no que no nos van a quitar la RP os explico lo siguiente vale diariamente tenemos un tenemos una victoria extra vale pues la primera partida que ganamos ya lo sabéis nos dan más 200 de RP sí o sí entonces lo que yo no sabía es que si la primera victoria que tú haces diaria la haces en el casual vale te dan esos 200 también cosa que yo pensaba que no que no te los daba pensaba que en el casual te daba más 50 la primera vez y los más 200 es en el rating vale pues va a ser como yo te he dicho vale a día de hoy si entras aquí te daría en la primera victoria los 250 pues después del update no te va a dar aquí los 50 y los 200 te los va a dar aquí vale porque este modo da igual que pierdas o ganes simplemente es para completar los chains probar equipos y ya está ¿no? así que en teoría te digo que es eso mañana obviamente nueva season de PvP obviamente también te digo que mañana tendremos nuevo cooperativo también te digo que mañana se va la raid y mañana también se va el evento de Trunks que podrá haber de Metal Cooler también se va el Battle Gaulet que no sabemos si sacarán algún Zenkai que a lo mejor anuncia la previa de este Zenkai mientras que estemos en mantenimiento y ya está eso en teoría es lo que se viene mañana y si ha llegado hasta aquí también te digo que se viene directito especial de los 70.000 suscriptores gran directo especial más largo de lo habitual y es importante que te pasa que seguramente habrá sorpresa y también para terminar el vídeo te digo que como ya habréis visto hay una nueva mención que es la del modo bestia que ya está disponible básicamente la membresía de Super Saiyan 4 Limit Bragg esa está quitada y está puesta la del modo bestia así que cuesta lo mismo así que bueno lo dicho pues espero que te haya gustado el vídeo o sea así deja tu like fachero deja tu suscripción y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legends hasta luego chau a chau chau P chau chau ap